Alfa, tierra hermosa, paraíso eterno del sol Eres una de una gran cultura, patrimonio de la humanidad ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, nos encontramos en Así se hizo el Perú y en esta tarde hemos visitado una serie de lugares enigmáticos una serie de lugares misteriosos, las cuales ustedes van a poder apreciar durante todo el trayectorio de estos videos, las cuales se separan por capítulos Esperemos que les guste cada uno de estos lugares turísticos que se han visitado en Palpa Estamos los geolifos de Hipata En este centro de interpretación hay una explicación, por favor vengan, pasen adelante Todo esto ha sido construido en la época del alcalde Gilberto León Sería aproximadamente unos 10 años atrás Pero se hizo con la intención de atraer el turismo a este distrito de Hipata Conjuntamente, o en un convenio con el equipo de Johnny Isla Cuadrado un arqueólogo que ya tiene acá sus buenos años desde el año 1994 aproximadamente, él está acá Y bueno, vamos a darle una explicación de cómo es que se ha desarrollado este trabajo Ellos nos colocan acá primero, por ejemplo, una cronología en el tiempo donde se ubican estos geolifos O sea, ¿quiénes los construyeron? Los ubican ellos en la época Paracas En el horizonte temprano, en la época Paracas Después de los Paracas, acercándonos más a nuestra época Están los Nazca Y después de ellos, bueno, acá también se han asentado Hay asentamientos Huari y Cachincha Son culturas locales Luego viene la Inca En consecuencia, la cultura Inca O el Imperio de los Incas Es más chiquillo, cronológicamente hablando Bueno, y aquí estamos observando el estado en que fueron encontrados Basurales, afectaciones, inscripciones de diversa naturaleza Por gente que por desconocimiento No vamos a decir que han querido hacer daño Básicamente por desconocimiento hacían eso Y aquí vemos cómo estaban las figuras Más de dos mil años, por supuesto Que estamos hablando de más o menos de unos dos mil seiscientos años Que tienen estas figuras Estaban en este estado No se veían muy bien ¿No? Como están observándolo acá Y los Aprobado el proyecto Los arqueólogos empezaron a hacer su Trabajo de restauración Aplicando una técnica arqueológica Llamada anastilosis Primero Tanto la limpieza Con el trabajo de anastilosis Y también la construcción De las De las vías de acceso Tanto Vehicular como peatonal ¿Y por qué se le dice que son paracas? ¿O cómo se le dice que son paracas? ¿No? Aquí hay una breve explicación Que es bueno Que se los pueda leer En los Valles de Palpa Hay muchos sitios Con geolifos y petrolifos Que representan Los mismos diseños Y motivos representados En la cerámica Y en los textiles De la cultura paracas Por La comparación iconográfica Por eso Es que se dice Que son paracas Estos son petrolifos Trasladados A la tierra Son geolifos Petro en piedra ¿No? Geo en tierra Luego ya empezaron a hacer Después de culminar La restauración Estas son fotografías Que con el tiempo Se han ido deteriorando Como ustedes ven El tiempo los ha afectado Pero cuando Se hizo por primera vez Esto era extraordinario Se veía muy bien Si una fotografía De este tamaño Pues se veía muy bien Pero quedaron ya con mayor claridad Y para que De repente Entendamos Porque cuando los vemos De aquí Para Donde se encuentran Las figuras Las vemos Pequeñas Vean Aquí están restaurando Miren los seres humanos Estos son Los trabajadores Que están Practicando La técnica Arqueológica Anastilosis Y estas son las piedras La técnica Anastilosis Solamente es Devolver a su lugar De origen Las piedras Como fueron Al principio Removidas Para formar La figura Que con el tiempo Por diversos motivos Y al mismo tiempo Los movimientos sísmicos Porque esta es una zona También altamente sísmica A veces pasaban por ahí Los animales Los chivatos Generalmente los chivateros Son hechos mucho daño Y otros motivos También gente Que como allá Por ejemplo Los dañaban Pero sin Sin mala intención Y lo que Nantes Le decía A la señorita Le explicaba Los geolifos De la cultura paraca Fueron hechos Sobre laderas Y superficies Inclinadas Donde principalmente Se dibujaron Motivos figurativos Como seres Antropomorfos Y somorfos Así como algunos seres Mitológicos Cultura paracas Entonces Sobre laderas Y superficies Inclinadas Y la cultura nazca Hecha principalmente Sobre superficies Planas Igual También se representaban Figuras homorfas Líneas y trapecios Cuyos trazos Son bien definidos En varios casos Las líneas nazca Están cortando Las figuras paracas También Los nazca mismos Se cortaban Sus mismas figuras Pero ¿Y por qué? Por diferencias Generacionales Es decir Como la moda No sé si ustedes Creo que no son Bastantes jóvenes En la época En que yo era joven Estaba de moda Los pantalones Palazos Se han construido Unas bocotas así Ahora están los pitillos Tipo campana Los palazos Tipo campana Ahora son los pitillos Entonces igualmente ¿No? Un tipo de figura Para Los de esa Esa gente De esa época Les era útil Y después Y después Cuando dejaron De ser los últimos En las siguientes Generaciones Hacían otro tipo De figuras Las últimas Generalmente Fueron matemáticas Bueno y acá Están los dibujos Aquí Este Este es como Recordar que Nunca más Debería suceder Vean Igualmente Por desconocimiento En la parte Donde yo les mostré En antes Esa figura Que estaba Con los brazos Hacia arriba En la parte De atrás Se han construido Antes Granjas De pollos Cantidades Construcciones De granjas De pollos Pero por desconocimiento Se destruyeron Entonces Muchas líneas Muchas líneas Pero por desconocimiento Para poner Estos postes También igualmente Si ustedes ven En las figuras Como A los que ustedes conocen Como la familia Hay esta carretera Que se llevó Para la parte de arriba Para colocar Los postes De luz De alumbrado De energía eléctrica Digo Que ahora vamos a explicar Este Cuál es el nombre Con los que Los conocemos nosotros Y explicamos La familia es otra Es la que está ahí Pata más allá Y no se puede ver De tierra Sobrevolando Nada más Ya Nos vamos entonces Para ese lado Del Aquí estamos ya Por ascender Mira que bonita La luna De día Tenemos la luna Y el sol Las figuras Las podemos ver Desde tierra Alta Tierra hermosa Paraíso eterno Del sol Eres Una De una Gran Cultura Patrimonio De la Humanidad Que un grandeza En historia Nos dice Avancemos unidos Con Dios Tierra Fértil Legado Divino Los naranjos Nos han tradición Desde este mirador Podemos observar El grupo más grande De Geolifos Conocido como El Dios Paracas Y su corte O sea Quienes lo acompañan Serían parte De lo que Es un Dios Como su reinado Como deidad ¿No? Aunque hay También un arqueólogo Que he conocido Y que es Este Arqueólogo Ha salido de la universidad Que Él postula Aquesta es la representación De Seres Que No han sido humanos Según él Y que El personaje Que está Un poco más apartado Hacia Al lado Izquierdo Del grupo Derecha Para nosotros Ya Sería Uno de los elementos Que ha sido Separado Para ser preparado A fin de que Pueda luego Reinar La figura De ese Estaría Completa Para el lado Derecha Al fondo Después la vamos a ver Pero aquí Estamos Viendo A Este grupo En el que Se presentan Secuencialmente Después Del Ser Oculado Como ese nombre También se le conoce Después de ser Oculado Hacia la mano Derecha nuestra Vemos Dos caritas Luego de ello Vemos A un ser Con penacho Caído Y Con el cuerpo Casi completo A diferencia También Del otro Que está Más grande Y su penacho También está Caído Pero Es un penacho Raro Como que Le cuelga Y es Más grande Que Él De la izquierda También es Más Ancho No es Igual Que El que está Hacia la derecha Entonces Cuando nosotros Pensamos Bueno Así se le ocurrió Dibujarlo Pero yo creo Que no es así Porque si se hace Un dibujo Para que sea Observado A determinada Altura Y distancia Debe guardar Un mensaje Y si las cosas Están orientadas A la derecha Tiene que haber Una explicación Si están orientadas A la izquierda Tiene que haber Una explicación Si están orientadas Hacia arriba También tiene que haber Una explicación O hacia abajo Hacia donde esté El asunto Es que todo eso Aún No tiene Una explicación A pesar de las Diversas Investigaciones Muchas Investigaciones Desde hace Muchísimos años Hasta el momento Hay un equipo Que ha concluido En que todo esto Tanto de los Paracas Como de las Azcas Constituyen Todo un paisaje Ritual Para rendirle culto Al agua Y a la fertilidad Los invitamos Para que se puedan Suscribir al canal De Así se hizo el Perú Y puedan darle Me gusta Y también compartir Estos enlaces Dentro de este canal Para que podamos Seguir subiendo Más contenido Entretenido Y cultural Y cultural